En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Gracias! 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 Bueno, mejor que yo representaran ustedes a una persona que es fundamental dentro de nuestra organización, siendo que es nuestro compositor de cabecera, además la persona que da bien nuestra educación con sus canciones, con su voz, con su presencia. Yo quiero apuntarles con un fuerte aplauso, señores, muy bienvenidos para recibir esta noche, que nos han presentado a todos nosotros a todos ustedes. Y yo le tengo que presentar esta noche, que hable de los seres, ¡Mitro Arran! ¡Nuestra primera y única voz! ¡Muy bienvenidos a los grupos, la parte de los ritmos! ¡Que sea el fuerte aplauso para recibir esta noche! ¿No se oye? ¡Aplausos! Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal.